Por qué me dejaste Me clavaste un cuñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saber que ya no me querías? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? No me quedé nada dejándome solo triste y sin tu amor Me clavaste un cuñal que acabó con mi vida Lo clavaste en la espalda pues no me di cuenta de tu falsedad ¿Cómo iba yo a saberlo si yo estaba ciego y loco por tu amor? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? ¿Cómo iba yo a saberlo si te sigo amando igual que el primer día? Gracias.